La entrega la vamos a realizar durante el 18 y 28 de octubre con ración para preparar en casa. Así de esta manera lo hemos venido haciendo durante todo el año y esta cubrirá 30 días calendario escolar. Los últimos cuatro días del año del 2021 vamos a entregar una ración industrializada que corresponde entre el 23 al 26 de noviembre, día en que se termina el año escolar. Esta ración alimentaria está dispuesta de forma proporcional para complementar todos los requisitos nutricionales de cada niño con los elementos esenciales de la canasta básica, como por ejemplo granos, pastas, atún, huevos, cereales. Los mismos están representados en un aporte significativo de proteínas, de fibra, de carbohidratos indispensables para el buen desarrollo. Como administración departamental, el señor gobernador muestra permanentemente el compromiso en mantener al día la operación y fortalecer constantemente este programa esencial y complementario para una mejor formación educativa de nuestros niños, niñas, adolescentes. Vale la pena resaltar que estas raciones van para 118.881 niños del departamento de Huila. Gracias. 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 Gracias.